Brújula Verde es una productora de bienestar Una productora de bienestar es una nueva categoría donde mezclamos la producción de eventos que es lo que nos da como todos los sustratos, todo el espacio, todos los ambientes más ricos para después entregar un conocimiento que tenga que ver con darle sentido a esa actividad es decir, podemos tener un evento que tenga una locación al aire libre con los espacios acondicionados es decir, todo muy bien moldeado para que después con un coach o con un facilitador o con un capacitador o con un evento experiencial podamos mezclar estas dos cosas para que la gente en verdad aprenda y desarrolle su potencial Hoy por hoy el éxito está dado por las personas Las organizaciones que tienen personas valiosas son sin duda las organizaciones que son excepcionales A nosotros nos interesa mucho que los talleres sean dedicados y orientados a la realidad de Kaufman Todos estos años que llevamos haciendo talleres y capacitaciones outdoor encontrar una actividad distinta que entretenga y además se aprenda es difícil El tema de la viña, el concepto de cómo se trabajaron distintas áreas de la formación de equipo, de las bajadas posteriores a las actividades fue muy buena y la gente se fue muy contenta La coordinación y la compenetración con la gente de Recursos Humanos fue muy buena Nosotros no trabajamos con recetas, nosotros vamos y entendemos qué es lo que le pasa al cliente y una vez que sabemos qué es lo que ellos necesitan nosotros le hacemos la propuesta que nosotros queremos que le mande indicar Por lo tanto trabajamos a la medida, hacemos trajes a la medida Al escuchar yo recojo toda la información Se analiza, se trabaja, se setea, se arma un proyecto En base a eso se le plantea y se le muestra al cliente Se trabaja también en conjunto con el cliente para llegar a la ejecución final La experiencia con Brujo La Verde fue muy positiva en términos de que ellos nos entendieron a nosotros qué necesidades teníamos Nos complementamos muy bien Además nos pudimos dar cuenta que ellos trabajan muy en equipo Confían en sí mismos, confían en cada uno de sus compañeros y además confían en la capacidad que tienen como equipo Entonces uno como cliente se siente sumamente relajado Tuve la posibilidad en lo personal de disfrutar de la actividad de no preocuparme de nada porque ellos estaban preocupados de cada uno de los detalles Entonces eso fue lo que a nosotros nos dejó muy contentos y muy tranquilos Nosotros en Brujo La Verde nos dedicamos a generar dentro de esas personas toda una inquietud, un movimiento y en esa conexión sacamos su máximo potencial Después vuelven a la oficina y en la oficina pueden de alguna manera extrapolar esa experiencia y empezar a vivir desde otra perspectiva Cambia el nivel de servicio, cambia la calidad de vida laboral cambia el trato, la comunicación interna y se empieza a generar una onda, un sentimiento organizacional, una cultura que es de verdad y eso es lo que hace a los grandes equipos diferentes de los equipos convencionales Nuestro gran motivo de estar acá es generar bienestar tanto para nuestras personas que trabajan en la organización como para nuestros clientes, como para nuestras vidas familiares o sea, nuestro concepto de vida está dado por generar bienestar y eso es lo que hacemos en cada detalle en cada situación en la cual estamos acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!